La cáscara de los alimentos cítricos, en general las frutas, puede tener efectos muy importantes sobre la salud cardiovascular. Esto es debido a la presencia de sustancias llamadas bioflavonoides, que en particular están muy presentes en la cáscara de las frutas y no tanto en su carne. La mayoría de nosotros consumimos más que todo la carne de las frutas y no la cáscara. Entonces dentro de la alimentación molecular nosotros recomendamos que si decidimos consumir fruta tengamos en cuenta que es un carbohidrato y si queremos optar por los bioflavonoides deberíamos rayar su cáscara encima, por ejemplo, de algún otro alimento como una fuente de proteína animal o vegetal y una grasa para seguir la alimentación molecular. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Los bioflavonoides son compuestos que están dentro de muchos alimentos, sobre todo las frutas que en general tienen ácido cítrico y estas tienen pues algunos comportamientos en nuestra boca que percibimos como sustancias amargas, como sustancias que podemos denominar ácidas. Entonces las frutas que generalmente usamos en el transcurso digamos del año, dependiendo pues de su presencia en las estaciones climáticas, pues encontramos muchas frutas que tienen estos agentes bioflavonoides, que por ejemplo puede ser lo que llamamos el maracuyá o la fruta de la pasión, pero pues nosotros digamos que con esa fruta no hacemos como tal sino consumir su carne, no consumimos su cáscara. Y los bioflavonoides hacen parte más que todo de la cáscara y no de la carne de la fruta. Entonces por eso si nosotros estamos buscando mejorar una enfermedad como las condiciones aterotrombóticas, una persona que tiene una condición donde ya hay una enfermedad multivas o por ejemplo la persona ya tiene varios esténsos, va para una cirugía por ejemplo de corazón abierto, un puente coronario, un bypass, esta persona puede beneficiarse de las cáscaras. ¿Y cómo se usan? Entonces sería lo más rentable rayarlas, rayarlas encima de algún tipo de alimento. Es decir, si yo estoy practicando la alimentación molecular y me quiero comer por ejemplo una naranja, pues debo tener en cuenta que hace parte del grupo de los carbohidratos, es decir, es un amarillo, es decir, está dentro del grupo de los amarillos. Entonces me quiero comer su carne, pero también quiero aprovechar su cáscara. Entonces me como su carne, en este caso como carbohidrato, no combino con otro carbohidrato, es decir, no mezclo con otra fruta, ni mezclo con otro tipo de sustancia carbohidratada, solamente me como una naranja y rayo, en este caso si quiero, su cáscara para obtener los bioflavonoides en otro tipo de alimento, que puede ser por ejemplo si lo voy a poner encima de un queso, que puede ser una proteína de origen animal, o lo puedo rayar encima de un hongo, que puede ser una proteína de origen vegetal, y ahí tengo la molécula de carbohidrato, la molécula de proteína, y puedo optar por una molécula de grasa si quiero complementar el plato. Pues puedo ahí utilizar por ejemplo algún tipo de semilla, algún tipo de fruto seco, y ahí voy a tener en el plato la convergencia de las moléculas de forma exacta. Tenemos carbohidrato, tenemos grasa y proteína, y estoy aprovechando los bioflavonoides al simplemente extraer la piel en forma de pequeñas fracciones, rayando o su rayadura encima de los otros alimentos. Con eso no desperdicio los bioflavonoides, los puedo consumir de forma frecuente, le doy algo de color y algo de novedad al plato, y estoy beneficiándome del consumo de los mismos. Lo mismo puedo hacer con otro tipo de frutas que también tienen bioflavonoides, por ejemplo, si rayamos el limón, la cáscara del limón también tiene bastantes bioflavonoides. Algunas frutas que se consumen de forma habitual, por ejemplo, las ciruelas, uno se las come con cáscara, generalmente ahí tenemos bastantes bioflavonoides. El mangostino tiene muchísimos bioflavonoides, pero nosotros solamente consumimos su semilla con su carne, pero no consumimos la parte morada, que es la parte interesante de los bioflavonoides, el mangostino. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto si no queremos rayarlo y no queremos consumirlo? Podemos hacer infusiones, entonces podemos coger lo que hace mucha gente, por ejemplo, con la cáscara de la piña, tratar de manera quirúrgica de extraer suficientemente bien las partes de carne para que no nos queden trazas de azúcar y coger estas sustancias, ponerlas en agua, ojalá que esté caliente y dejarla enfriar en nevera, para que esto sea, por ejemplo, nuestras bebidas de alimentos no absorbibles. Generalmente, las cáscaras de algunas frutas se convierten en sustancias no disponibles. Entonces, podemos utilizarlas como alimentos de uso libre, que pueden ser los líquidos con los que pasemos nuestros alimentos. Entonces, podemos, por ejemplo, hacer agua de la piel del mangostino y puede ser una muy buena bebida. Esa es la razón por la cual el resveratrol, que es un bioflavonoide, está presente en el vino, sobre todo en el vino tinto, porque el vino se aprovecha toda la sustancia, no solamente la carne y la uva, sino en general su cáscara, donde está el bioflavonoide. Y el proceso de fermentación que tienen las barricas y el proceso de elaboración del vino concentra este bioflavonoide, que es el resveratrol. Eso mismo se puede hacer con otras frutas que tienen esta sustancia, como ya les he dado previamente algunos ejemplos. ¿Cuál es la recomendación si yo tengo una enfermedad cardiovascular, una enfermedad aterotrombótica, que consumamos esto de forma frecuente? Esto no puede ser parte de consumirlo una vez a la semana, sino que tenemos que exponernos a esta sustancia de forma frecuente. Entonces debería ser parte de nuestros hábitos, no desperdiciar esa parte de la fruta, en este caso su cáscara, sino aprovecharla en todo en general. Y obviamente seguir las reglas de la alimentación molecular para que esto juegue a favor de nuestro sistema, a favor de nuestros órganos y nos pueda devolver el equilibrio que probablemente está perdido por alguna condición en específico. Aprende a usar las moléculas de los alimentos descargando nuestra guía de alimentación molecular en nuestro portal oficial.